Jean de Bray, Los cuidados a los huérfanos. La representación de las siete obras de misericordia era un tema que se había hecho corriente, en especial en los Países Bajos, desde fines de la Edad Media. Este tema se refería a un texto del monje Ludolfus de Sajonia, inspirado en un pasaje de San Mateo, donde se dice que el buen cristiano puede ganar el cielo cumpliendo los siete actos caritativos siguientes. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, asistir a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Es cierto que no es del hermano Ludolfus de donde los protestantes, después de la Reforma, tomaban sus preceptos, pero los holandeses no dejaron de hacer obras de caridad. Las tareas que incumbían antes a la Iglesia Católica correspondieron a los reformados. Las ciudades holandesas tuvieron sus orfanatos, sus hospitales y otras instituciones de beneficencia, y en mayor número que ningún otro país del mundo. Pronto se vio aparecer en la ornamentación de los locales de estos establecimientos una iconografía nueva inspirada en la tradición antigua pero adaptada a las circunstancias. Cuando en 1663 se encargó a Jan de Bray que ejecutara un cuadro para la Casa de los Niños Pobres de Harlem, realizó una feliz síntesis de lo antiguo y lo moderno en una obra que refleja perfectamente su alegría y su equilibrio espiritual. A la izquierda, una mujer está vistiendo a dos niños. Está ayudando a un muchacho a ponerse una chaqueta nueva negra con una manga roja. Ese era el uniforme de los huérfanos de Harlem y así ha continuado hasta principios de nuestro siglo. Otra mujer a la derecha reparte pan, rebanadas de pan con manteca como aún se comen hoy en los Países Bajos. Una huérfana, reconocible por su vestido negro y su manga roja, coge con gratitud una gruesa rebanada untada de mantequilla. En primer plano, un chico come glotonamente mientras que otro se pone con visible satisfacción el uniforme del hospicio. Detrás de la buena señora del pan, un niño paliducho bebe en una vasija que le alargan. Está pálido, pero es el único. Los otros no tienen aspecto miserable en absoluto, con sus buenas caras redondas y sus mejillas rosadas. La composición del cuadro es viva y natural. Al disponer a los personajes ante la terraza donde se practican tan alegremente las obras de misericordia, Debray ha dado a la escena una profundidad conforme por completo a las reglas del barroco.